anunciará el proyecto sobre seguridad en el sistema de ruteo de red clara con RPKI. Adelante, Erika. Bueno, buenas tardes a todos. Va a ser un anuncio cortico comentarles que vamos a realizar este proyecto, que es un proyecto a gran escala, es bastante interesante e importante, bajo un acuerdo que se hizo con esta red para poder hacer la implementación de RPKI, poder hacer un tema de formación de la infraestructura de validación en esta red a nivel latinoamérica. Bueno, ¿cómo se pasa? Bueno, comentarles un poco qué es red clara. Red clara es la cooperación latinoamericana de redes académicas. Ellos son los responsables de operar toda la infraestructura que interconecta todas las redes nacionales de investigación y educación a nivel latinoamérica. Y, pues a su vez, ellos son los que interconectan estas redes nacionales con Europa y Estados Unidos. El modo de operación, el modelo que se maneja en red clara es, ellos tienen 10 nodos, 10 puntos, digamos, en el backbone, donde 9 de ellos están aquí en diferentes puntos de América Latina y el Caribe, como Sao Paulo, Buenos Aires, Bogotá, Panamá, San Salvador, Tijuana, Guayaquil, Santiago y tenemos un décimo punto que es Miami. Todas las instituciones que se conectan a la red, o bueno, que hacen parte de este sistema de ciencia, tecnología e innovación, se conectan a la red académica de su país y desde ahí tienen acceso a la interconexión con red clara para conectarse a diferentes instituciones de Europa, de Estados Unidos y con el resto del mundo. Teniendo presente este modo de operación y de que toda esta conectividad es una conectividad que funciona de la misma manera como funciona Internet, pero que proporciona una conectividad exclusiva para las redes académicas, de investigación y de educación de cada país, que es una red privada únicamente para estas instituciones, en donde se busca tener como unas características de estabilidad, fiabilidad, confianza y poder prestar también varios servicios o desarrollar varios servicios de colaboración entre las redes académicas, pues se ve también muy necesario, teniendo presente estas características, poder implementar un esquema de seguridad a nivel de toda esta infraestructura de enrutamiento. Bueno, los objetivos principales que se van a trabajar en este proyecto, pues va a ser, obviamente, primeramente hacer la integración, la implementación de esta infraestructura de validación de RPKI, en donde en estos nodos que les comento que componen el backbone de red clara, podamos hacer la validación de origen en dos puntos diferentes, en donde, bueno, vamos a poder hacer el monitoreo de todas las rutas que transitan en esta gran red a nivel Latinoamérica, que son alrededor de 19 mil prefijos en BGP. Adicional a esto, la idea es establecer un servicio que se pueda prestar a los miembros que están inscritos a la red latinoamericana, en donde se pueda presentar algún, periódicamente, algún tema del estado de validez de las rutas que están anunciando, va a ir en forma de boletines que se van a entregar mensualmente, y desde ahí los miembros van a poder conocer cuál es el estado de validez de sus rutas, en qué estado están válidas, inválidas o no encontradas, y cuáles serían las acciones que deberían implementar. Viene un tema, digamos, fuertísimo que se va a realizar en las redes académicas a nivel nacional, y más enfocado a las redes que no conocen muy bien este tema de RPKI, y de validación para sensibilizar y capacitar a estas redes e incentivarlos a hacer la firma de sus recursos. Adicionalmente, con esto se busca fortalecer totalmente y posicionar a las redes académicas nacionales como unos actores importantes y que son súper críticos en el tema del aseguramiento de la infraestructura para esta red de investigación y educación que hay a nivel de Latinoamérica. Y adicional a esto, la idea es tener un plan de sostenibilidad, el cual se busca realizar como un tema de servicio que va hacia los miembros para que este proyecto se mantenga en la infraestructura, que el tema del envío de los boletinos siga constantemente, y bueno, que efectivamente no sea un proyecto que vaya un poquito más allá y podamos llegar a todas las redes académicas de estos países de Latinoamérica. Bueno, el tema de innovación, digamos que va un poco más enfocado a la infraestructura en donde lo vamos a implementar, porque ya se ha hecho implementación de este tema de validación en algunas redes a nivel nacional, pero bueno, ahora estamos hablando de la red latinoamericana en donde vamos a poder también acoger y desde esta cabeza muy visible que es Red Clara para poder llegar a esas redes nacionales. Bueno, como les comentaba, pues aquí el tema de impacto va con unos desafíos tecnológicos bastante importantes, un poco más por la red y por el desafío hacia esta gran red que queremos implementar de validación y cómo vamos a hacer esa tarea de incluir a todas estas redes nacionales. Adicionalmente, pues vamos a hacer el uso del validador Ford, que es el validador que también vamos a ver aquí en las presentaciones. Y bueno, pues vamos a… la idea es buscar llegar y efectivamente entregar información de valor a todos estos miembros y que conozcan cómo se ha ido desarrollando todo este tema de RPKI a nivel regional y que vean que es algo pues bastante importante. Bueno, este proyecto se incentivó, se logró desde el grupo de trabajo de enrutamiento de la CNOC y se va a trabajar con apoyo, el equipo que va a conformar esto, pues obviamente va a ser la parte o las personas del equipo técnico de RedClara. Aquí presente está el ingeniero Marco Teixeira, no sé, por ahí en la parte de atrás, que es el director técnico de RedClara. Todo el equipo de ellos nos están apoyando con el montaje del validador en la infraestructura de ellos. También vamos a estar pues trabajando obviamente con el apoyo de LACNIC, de la mano con Guillermo Cicileo, con Gerardo Rada y también tenemos el apoyo de Internet Society porque pues desde ahí también se van a incentivar algunos temas de seguridad o de manners que se trabajan también allí en la parte o la acción de validación global. Bueno, comentarles esto, de pronto hay varias instituciones a nivel regional, tanto de educación superior como presencia de algunas redes académicas nacionales para que conozcan que es un proyecto que ya se convirtió en realidad y se va a llevar a cabo. Pues vamos a iniciar todas las labores, ya iniciamos con la implementación del primer validador y a lo largo del siguiente año vamos a estar trabajando todas las actividades de sensibilización y capacitación. Muchas gracias. Muchas gracias, Erika.